En perspectiva, nos metemos ahora en el ámbito de la vitivinicultura, lo anticipábamos, está con nosotros acá el ingeniero José Catuco Molina. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Para no pifiarle, para no caer en errores, prefiero que lo diga usted directamente, ¿cuál es su función dentro de la cámara? Bueno, yo soy productor vitivinícola, ingeniero agrónomo, tengo un emprendimiento eno turístico, tengo una bodega artesanal, bodega de autor con viñedos propios y dentro de la participación dirigencial soy presidente de la cámara vitícola de la provincia de San Juan y también soy director responsable del área de producción primaria de la corporación vitivinícola argentina, responsable de la ejecución del plan estratégico vitivinícola hoy 2020-2030. Bueno, esto para que lo vaya, es harto conocido, pero para aquel que no conozca muy a fondo, no esté muy metido en el tema vitivinícola, aquel televidente lo sepa. ¿Has venido a visitar a un amigo que ha estado de cumpleaños, Catuco? Sí, a mi amigo Víctor, amigo de luchas y batallas, él siempre comprometido con la vitivinicultura y bueno, le traigo un presente que es la serie de vinos de verano que le llamo yo, que son vinos para tomarlos bien helados con hielo y uno con ellos también con soda y si se le puede agregar un poquito de jugo de naranja y limón, hacer una sangría espectacular porque es dulce. Como me gusta, a mí me gusta tomar el vino fresco y con hielo, mucha gente dice, ¿cómo le vas a poner hielo? No, en San Juan con las temperaturas que tomamos hay que tomarlo con hielo y por ahí dicen que es pecado echarle soda al vino. Sí, yo con soda también, sí, sí. Pero no es pecado echarle vino a la soda. Claro, ahí está, ahí está. Entonces, bueno. ¿El cumpleaños lo toma con soda, con hielo, cómo lo toma? En ese orden. Mire, para que vea y para que... Vamos a agradecerle a Catuco porque, bueno, es una sorpresa, el 11 de diciembre cumplí 51 años, es uno de los regalos, lo queríamos mostrar dentro de lo que es el emprendimiento. Un emprendimiento que realmente es muy lindo, está en el quinto cuartel y que realmente, realmente saca unos vinos de primera con características muy propias que marcan esto de lo que hablábamos en algún momento, de las identificaciones geográficas y demás. El quinto cuartel saca vinos diferenciales y es para explotar y para seguirlo teniendo. Esto es un ejemplo y le da muchísimas gracias por el regalo que me sorprendió. Así, literalmente me sorprendió porque uno no espera este tipo de cosas y, bueno, teníamos que mostrarlo porque el ejemplo del proyecto que ustedes están trabajando con un grupo de amigos, con familia, con un compromiso muy grande de tu hijo trabajando en el proyecto, realmente es muy, pero muy lindo y es de la clase de tipos que siguen apostando por San Juan y que dicen, la guita la meto aquí en la provincia, no me la llevo afuera. Así es. Así que, bueno, tenemos para hablar de vitivinicultura siempre, porque hay muchísimas cosas. Hoy la vitivinicultura está en un panorama, si se quiere, hasta complicado porque los consumos han caído, porque las exportaciones cayeron. ¿Cómo analizás esta situación dentro de una coyuntura que también es bastante complicada? Bueno, el fenómeno de la caída del consumo no es nacional solamente, es internacional. La característica sí nacional que tenemos, que la gran fortaleza que tiene la República Argentina es que el 70, 80, 70 y pico por ciento del vino se consume en el mercado interno. Bueno, nosotros tenemos un mercado interno extraordinario y la exportación siempre varía entre el 20 y el 30 por ciento que va jugando permanentemente. Pero venimos teniendo una caída en cuanto a las exportaciones desde el 2012 en adelante prácticamente. Este año ha caído la exportación, pero aumentó su valor en pesos o en dólares. Y bueno, vamos a ver con las nuevas medidas y hacer una estructuración de los nuevos costos, a ver qué grado de competitividad nosotros tenemos. Porque nosotros prácticamente hasta con el dólar como lo teníamos, teníamos retención cero hasta las bodegas que exportaban hasta 500 mil dólares y después un 4 o un 5 por ciento. Pero también teníamos algunas otras recuperos de exportaciones o reintegro, como se llama técnicamente, que nos nivelaba bastante esos derechos de exportación. Ahora parecería ser que se dio al 15 y bueno, vamos a ver cómo impacta con el tema de un dólar al valor que lo han puesto. A eso iba a apuntar diarios de la provincia de Mendoza, han publicado esto diciendo que se vienen nuevamente las retenciones a las exportaciones vitivinícolas y también incluyen al ajo como uno de los que también tendría esta carga del 15 por ciento. Entendiendo esto, se da un paso atrás, sobre todo cuando las economías regionales habían venido peleando mucho por bajar la carga impositiva para de alguna forma limar las asimetrías con los grandes centros de consumo, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos, bueno, esta es la problemática que nosotros siempre hemos tenido, no es de ahora, sino de toda la vida, y yo creo que fue uno de los orígenes de la creación de la Corporación Vitivinícola Argentina. O sea, generalmente todas las decisiones de las economías regionales se toman en Buenos Aires, en Buenos Aires no tienen claro lo que son las agriculturas bajo riego. Este nuevo Secretario de Agricultura es un hombre al que respetamos mucho, nosotros en la Corporación lo contratamos una vez para que nos diera una charla de las relaciones comerciales con China, porque es un especialista en agronegocio y la verdad que es un avesado conocedor. Pero de ahí a eso, al tema que esto es una opinión, digamos, ¿no? Nosotros ya tuvimos un ejemplo de liberación de tarifas eléctricas, que fue en el gobierno anterior de Juntos por el Cambio, en donde a nosotros en la agricultura del árido de la costa de la cordillera de los Andes, como es San Juan, La Rioja, Catamarca, nos impactó negativamente y, bueno, era imposible bombear porque teníamos, son zonas, La Rioja es el río, La Catamarca también tiene ese problema y nosotros tenemos hoy un gran área, el polo productivo que más creció en San Juan en los últimos 10, 15 años, que es pistacho, olivo, está todo en zonas de acuífero subterráneo y agua eléctrica que le denominamos, ¿no? Agua obtenida por bombeo de electrobombas. Así que, bueno, este combo vamos a ver cómo impacta dentro de nuestras cadenas y, bueno, sí creo que es muy importante en el futuro de corto plazo el tema de los stocks que vamos a tener en la vitivinicultura. Va a haber que analizar porque si se está vendiendo menos volumen, aunque sea a mayor precio, nos va a quedar más vino para la próxima temporada. ¿Y qué hacemos? Nuevamente volvemos al acuerdo del mosto cuando el mosto también ha tenido un retroceso de más del 50% en las ventas. Sí, no solo eso, sino, Víctor, tenemos que, no tenemos que olvidar que nosotros venimos de la peor cosecha de la historia. Entre otras cosas, ¿no? Venimos de la peor cosecha de la historia y sobró vino. Este año se viene llegando mejor, no hemos tenido contingencia climática desde el punto de vista de la helada y del granizo prácticamente, o sea, ojalá tengamos una buena cosecha y ojalá seamos competitivos. Yo creo que nosotros tenemos que esperar, hay que ver que, como dicen los que saben, qué es lo que dice la letra chica de todas estas medidas que se están tomando. Y, bueno, tratar de ser optimista, y como somos los productores, yo digo que los productores tenemos por ahí un mensaje muy pesimista, pero una acción muy optimista, porque uno va hoy a los viveros y pregunta cómo les ha ido y no quedan plantas. O sea, quiere decir que el productor ha vuelto a plantar, ha vuelto a apostar, y eso es una característica y una fortaleza que tiene el productor sanjuanino y vitivinícola que lo destaca y la verdad que lo pone en valor, que ojalá sea siempre reconocido en las cosas que piden, porque no son cosas que sean descabelladas. Catuco, me quedé con el tema de los stocks, entendiendo que, bueno, se está vendiendo menos, el impacto de la devaluación puede llegar a influir también más duramente en el tema del consumo, porque la gente prioriza los elementos básicos a la hora de comer y deja de poner en la mesa el vino, o las gaseosas o lo que tome, esto va a agravar más el mercado interno, entendiendo que, lo que vos decías recién, el mercado interno de la República Argentina en materia de vinos es formidable. Es cultural. ¿Cómo se enfrenta esto? ¿Qué buena pregunta? Bueno, lo que hay que tener claro es que nosotros tenemos plan. La vitivinicultura tiene un plan y tiene acciones estratégicas y objetivos estratégicos, y tenemos claro que esos objetivos y esas acciones, todas requieren fondos económicos para poder ejecutar el plan. De nada sirve que no tengamos fondos como para promocionar. Nosotros venimos haciendo estudios desde el punto de vista estructural, como es los estudios geomorfológicos y geológicos y de paisajes de toda la República Argentina para fortalecer la zonificación de las zonas vitivinícolas. Eso hay que darlo a conocer y hay que promocionarlo. Para eso se requieren fondos. La corporación tiene fondos, pero no alcanza. Nosotros, la cerveza nada más, una empresa tiene el doble de fondos que la corporación vitivinícola para mil bodegas, digamos. Entonces, hay que trabajar muy fuerte en eso. Tenemos que trabajar en desmitificar o no estigmatizar al vino como una bebida alcohólica, sino como parte de una dieta alimentaria. Ya tuvimos nosotros, que fue uno de los fundamentos por el cual se declaró el vino argentino como bebida nacional. Porque también, una semana, un par de semanas antes que se declarara el vino argentino como bebida nacional, se declaró la dieta mediterránea como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y la dieta mediterránea, que de ahí aparece la paradoja francesa, y vino en aquella oportunidad Favaloro diciendo hay que tomar una copa de vino, era porque fue un estudio que se realizó, porque cuáles eran los pueblos más longevos y de mejor salud. Porque al ser más longevos, porque tenían mejor salud. Y bueno, se determinó que eran todos los pueblos mediterráneos que consumían vino y aceite de oliva. Por eso de ahí la paradoja mediterránea. Y nosotros tenemos las dos cosas y de muy buena calidad. De hecho, lo decía ayer el ingeniero Moral, somos el principal productor de aceite de oliva de la Argentina y el principal productor de Latinoamérica como tal. Así que esto, y bueno, asumado al vino, hacemos un combo perfecto, ¿no? No, y si lo sumamos con el almendra, con los tomates, con los dulces de membrillo, con el ajo, con los productos. Bueno, yo creo que es una cuestión de planificación y entender que la agricultura, que es una cadena de recursos naturales renovables, está, estuvo y estará siempre en la provincia de San Juan. ¿Dentro de esta planificación se han tenido que hacer importantes cambios para entender la eficientización del uso del recurso hídrico? Nosotros tenemos que trabajar fuertemente en dos aspectos. La sostenibilidad va a estar dada por la optimización del uso energético y el uso del agua. O sea, nosotros si comparamos nuestra zona con respecto a la zona núcleo, como le llaman, fíjense que las únicas detenciones que no se han tocado han sido las de las hojas, se mantienen iguales. O sea, el poder y la necesidad que tiene la dependencia argentina de esto. Pero, ¿cuál es la sostenibilidad que tiene la Pampa Bombea? Bueno, la competitividad está dada por la superficie arable, la materia orgánica, el agua barata, porque es de lluvia, y cuando no tienen agua, que tienen sequía, no pueden bombear y genera un descalabro como el descalabro que se generó con estos 20.000 millones de dólares que faltaron por falta de producción en la Pampa Bombea. Bueno, nosotros acá tenemos 300 días de sol, tenemos la posibilidad de trabajar con energía fotovoltaica, tenemos una ley y una resolución, hay que seguir mejorándola, optimizando la aplicación. Todavía a aquellos que somos amantes y custodios del cambio climático, en los cuales me incluyo por ser generador de energía fotovoltaica, y de la optimización y del uso racional de los acuíferos y de los sistemas de conducción de agua, es que nosotros podemos ser muy competitivos. Vos integraste tu emprendimiento con todo esto, ¿no? La energía fotovoltaica, el uso de recursos. Sí, sí, yo estoy haciendo un modelo de finca, no una finca modelo, porque para que sea una finca modelo se requieren inversiones que están fuera de mi alcance, pero sí un modelo de finca. Y eso es optimizar el uso responsable de los acuíferos, optimizar la conducción de agua con riego por goteo, generar energía fotovoltaica, en la cual uno respeta el cambio climático y tiene una huella de carbono y huella hídrica que uno puede llegar a acceder a las inversiones y a los negocios de los bonos verdes a nivel mundial. Y también trabajar con una genética de plantas, que es lo que estamos haciendo para nuestros vinos, que no se usaba en San Juan, que es selección clonal en Sauvignon, en Malbec y en Caverne Frank. Haciendo todo eso, que es un combo tecnológico, un paquete tecnológico apoyado por empresas del sector privado y también en algunas ocasiones por el sector público desde el punto de vista técnico, bueno, San Juan tiene un futuro extraordinario. Y si a eso lo vinculamos con el enogastroturismo, porque nosotros tenemos una gastronomía extraordinaria en la provincia de San Juan, tenemos las comidas de la colectividad que vinieron de Francia, de España, de Italia, que en la provincia nos hace tener una calidad de comida y de conservas, de dulces de conserva, que es distintiva a nivel nacional. Así que, bueno, en eso hay que estar convencido de que podemos, de que sí se pueden hacer, bueno, hay que tomar las medidas y trabajar de una manera en bloque para promocionar. La clave está en la promoción. Catuco, mirá, hay una cuestión interesante que en los últimos tiempos se ha dado en la provincia de San Juan, que es la aparición de muchas etiquetas nuevas con pequeños emprendimientos que están haciendo vinos de muy buena calidad y que están ubicándose en el mercado. Algunos lo definen como vinos de nicho. De hecho, en algún momento lo conversaba con Oscar Biondolillo, de Casa Guma, y él me decía esto de la necesidad de que el sector vitivinícola va a tener que entender las nuevas tendencias de consumo y dirigirse con sus productos a nichos específicos. ¿Esta aparición de estas pequeñas etiquetas, de estos nuevos productores, permite apuntar profesionalizándose aún más a estos mercados de nicho? Y definitivamente, o sea, hoy a San Juan lo está siendo conocido todas estas etiquetas de pequeños elaboradores, artesanales o vinos de autor. En mi caso, por ejemplo, yo tengo, estoy dentro de la categoría artesanal, pero tengo una calidad de, porque hacemos unas microvinificaciones, igual que la bodega más top top de la Argentina, digamos, ¿no? Lo hacemos con frío, con tecnología, y los que están promocionando a San Juan y a sus valles y a sus distritos, justamente son los jóvenes. Yo no soy joven, pero desde el punto de vista cronológico, pero sí soy joven bodeguero y tengo a toda mi familia y a mis hijos que lo están promocionando a nivel nacional. Ingeniero, hace poco se ha dado a conocer de que, bueno, hay fondos de fideicomiso minero que no se han utilizado por la falta de presentación de proyectos. ¿No han presentado proyectos desde el sector de la vitimicultura por el tema de la crisis hídrica, por ejemplo? Y no nos han llamado para avisarnos. O sea, a ver, yo dentro de todas mis actividades soy consultor privado y, bueno, yo en el 2011-2012, a mí me contrata la empresa Pachón, que en ese momento era Estrata Cooper, para que trabaje en el área de comunidades y que trabajemos en el área de sostenibilidad. Bueno, en aquella oportunidad, con fondos de la empresa Pachón, hicimos un acueducto en la Colonia Fiscal, que es el único acueducto que actualmente sigue vigente con casi 70 productores asociados, que dicen que el asociativismo en San Juan no se da, pero llevan 12 años trabajando, 10 años, 11 años. Está bien, nos une el espanto, pero nos une y nos ponemos de acuerdo. Ahí se hizo un acueducto de 3 kilómetros, se lanzaron 3 pozos, pagan entre los 70 productores la energía y riegan 50 productores, 70 productores en pequeñas parcelas de 5 hectáreas. Y el año pasado yo me junté con ellos y nos dicen, mirá, nosotros lo que nos salvó fue ese acueducto con eso. Pero en aquella oportunidad estuvimos un año haciendo sensibilización de los productores porque la mala imagen que había en ese momento, hoy es distinto, hoy hay una licencia social totalmente diferente con algunas empresas mineras, no con todas, no querían recibir el subsidio o la ayuda de la minería. Entonces yo les decía, miren muchachos, utilícenlo, bueno, tuvimos un año hasta que lo utilizaron y bueno, y es un ejemplo de eso. Creería yo que si nos llaman a las instituciones, nos llaman a los profesionales que estamos en el sector privado y que nos hemos dedicado al riego y al agua y nos comentan esas cuestiones, le puedo asegurar que estamos profundamente convencidos de que proyectos van a sobrar para hacer esto. Nosotros en la corporación, en el área de producción primaria, tenemos los centros de desarrollo vitícola y ayer hemos estado, antes de ayer, haciendo una capacitación en medición de caudales de compuerta en el departamento, en la divisoria de Angaco San Martín, con una asistencia extraordinaria de gente, con una avidez de trabajar, de organizarse, de conocer y aprender, es inusitado eso. O sea que hoy tenemos la posibilidad de generar cambio. Si no se han hecho, es porque yo creo que ha fallado la comunicación. Fallado la comunicación, claro. Recién vos decías algo respecto al trabajo que hicieron en Calingasta con el tema de la sensibilización y demás, pero también en los últimos tiempos hubo una especie de redefinición del mapa vitivinícola de la provincia, donde primero eclosionó, explotó Pedernal y día a día se va fortaleciendo más la vitivinicultura en el departamento de Calingasta, con esta denominación, que a mí no me gusta utilizarla mucho, de vinos de altura, porque todos los vinos son de altura, o sea, dependiendo del lugar donde estén, siguen siendo vinos de altura, pero que tienen características propias y que ha llevado a que hoy Calingasta se conozca como productor de vino, Pedernal, que tiene su vuelo propio dada la característica de la zona. ¿Esta ampliación del mapa vitivinícola muestra un San Juan diferente en este sector? Sí, definitivamente. Lo muestra diferente porque hoy nos encontramos... Porque hoy en realidad las nuevas zonas vitícolas y las nuevas zonas vitivinícolas, por ahí lo que le falta es industria, digamos. Y lo bueno que tiene Calingasta que, bueno, hay un grupo de jóvenes que tienen sus pequeñas bodegas, pero por ejemplo, fíjense en la reglamentación que no da así Pedernal. Pedernal no tiene sus bodegas. Entonces... No, muchas de las uvas de Pernal van a Mendoza y se elaboran en Mendoza. Bueno, y ustedes van a ver muchas etiquetas que le va a aparecer la frase Valle de Pernal. Y elaborado y fraccionado en Cuyo. No aparece San Juan. Porque la legislación no lo permite porque fueron elaborados en Mendoza. Entonces, yo creo que la potencialidad que tienen nuestros valles va a ser cuando nosotros hagamos un trabajo de persuasión en los inversores para que hagan bodegas en el mismo valle. Y eso se hace siempre cuando uno tiene los servicios adecuados para poder instalarse en esos valles. Pero, bueno, San Juan tiene muchos valles, muchos distritos. Y lo que vos decías recién, Víctor, con respecto al tema de las alturas, Argentina es la vitivinicultura más continental del mundo. Generalmente, la vitivinicultura de todo el mundo está al lado del mar, al lado de los océanos, al mar Mediterráneo. Entonces, pero nosotros estamos en la costa, pero de la cordillera. De la cordillera. Entonces, si nosotros decimos, che, San Juan está a 620, 670 o 680 metros, como está sobre el nivel del mar en el quinto cuartel. Pero si nosotros tomamos que la plaza 25, la ruta 40 está a 620 y yo estoy a 680, o sea que tengo casi 60 metros de diferencia de altura, uno dice, che, qué mucho que es. Ahora, si se trabaja y se evalúa con esta cuestión que impacta benéficamente los vinos de altura, pero también hay que adecuar algunas varietales, como yo, por ejemplo, nosotros hemos estado en las jornadas nacionales del Cabernet Franc y justamente una de las conclusiones que se saca es que el Cabernet Franc es el mejor cabernet para ser en zonas cálidas, digamos, ¿no? Y estamos obteniendo en la base, porque nosotros tenemos que, porque también se habla de los suelos calcáreos. Bueno, toda la base, nosotros tenemos suelos calcáreos, todo el pedemonte de la Sierra Chica de Sondas y son todas calizas, son todos suelos calcáreos de acá hasta Cañada Onda Pernal. Lo que tenemos que hacer es adecuar el estilo de vino y el tipo de vino que nosotros necesitamos hacer. Y bueno, todo eso se hace con investigación, con trabajo, con microvinificaciones, puede ir ampliándolo y trabajar con orgullo. Y volver a algo que hablábamos al principio, que es esto de la planificación y al tipo que quiere invertir, decirle, en esta zona donde vos tenés tu propiedad, tenés que invertir tal o cual varietal porque es el que mejor va a funcionar. Exactamente. Y tener en claro que eso sí nos ha costado un poquito, que está bien, es imposible competir con la minería, digamos. Y me estabas diciendo recién que había los fondos mineros disponibles. Difícilmente hay un fondo vitivinícola disponible, digamos, porque nunca nos sobra, siempre nos falta. Exactamente. Como política de Estado, que esa territorialidad la tenemos. Y bueno, hay que definir que en la vitivinicultura nos tenemos que sentir orgullosos de nuestros vinos y que tenemos que tener política de que la vitivinicultura y el enogastroturismo, porque el turismo enológico es apasionante y el vino es aspiracional. O sea que lo que tenemos que entender es que el turista al vino, que hay hoy siete millones de posibles turistas del vino, no se pite casi la visita a la bodega, siempre visita otra zona. Entonces no es un turista, por ejemplo, el turista común que dice, no, yo voy a Mar del Plata y no me muevo a Mar del Plata. No, el turista de vino quiere estar en Cafayate, venir a San Juan, venir a Sonda, venir, va a empezar a venir el quinto cuartel, apósito. Claro. Porque ahí está la China más linda. Claro, la China más linda. ¿Cuánto afecta la ley de alcohol cero? Bueno, la ley de tolerancia cero afecta, a ver, el que diga que ha disminuido la cantidad de accidentes no es real porque no ha disminuido y siguen los accidentes de moto, mientras no haya un trabajo de educación y capacitación y de control efectivo, de control efectivo, la ley de alcohol cero no va a tener resultados. Sí, es una batalla que perdimos porque para nosotros ha sido una batalla que nos afecta y que lamentablemente siempre estamos, yo escuchaba a un funcionario de Buenos Aires que dice que los vitivinícolas de San Juan y Mendoza están en contra, como si nosotros estuviéramos en contra de la seguridad. No, nosotros no estamos en contra de la seguridad. Lo que estamos en contra es que todos puedan acceder a un auto cero kilómetros y no andar en los autos que andan lamentablemente sin luces, mal mantenidos, ruta rota, y que en la ruta tengamos la cantidad de rotondas que hay que tener, rotonda, no solamente el semáforo. Claro, y además la concientización que debe tener cada uno. Es clave. Y la accidentología está recontracompromada que cuando hay control bajan los accidentes. Seguramente podemos hablar días y días de diferentes cosas, ¿no? De diferentes aspectos de la vitivinicultura, que en lo periodístico para mí es apasionante y siempre lo tratamos de reflejar a través de las páginas de Sonda Diario, ¿no? Pero esta no va a ser la primera vez. Seguramente vamos a repetir la visita a Catuco y es un placer contar con vos acá en el estudio y hablar sobre todo de cosas que le hacen bien a San Juan y hablar de gente que labura. Vos nombrabas recién a los muchachos de Calingasta y me acordaba de Panchito Bugallo, me acordaba de Simón Tornelo, que son... Leo Ruiz. El Leo Ruiz. El Vasco. El Vasco, bueno. Hay emprendimientos más grandes, hay unas chicas de Sorocayo, está Mariana Soldán. Sí, son un grupo... Que son todos sub 40, ¿no? Sí. Este es el... Yo también. Claro, estamos en la categoría. Claro, ¿por qué no? Estamos en la categoría, así que, bueno, Catuco, gracias por venir. Y bueno, vamos a seguir hablando de vino, vamos a seguir hablando de las cosas que le hacen y que son importantes para San Juan. Gracias a ustedes. Muy bien.